Bueno, primero decirles que ahorita platicé con el General Sauluna Jaimes, General de la Quinta Zona, nos acompañó a la Mesa de Seguridad. Le damos la bienvenida y obviamente vamos a estar coordinados con él. De momento no tengo agendada una reunión, pero con mucho gusto estamos en la mejor disposición de reunirnos y platicar. Sí vi por ahí alguna columna, pero de momento yo no tengo conocimiento de alguna reunión. Pero obviamente, encantados de la vida nos podemos reunir.